¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola lindas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Compritas con Marivela. Hoy día vamos a empezar con la cocina extrema con Marivela. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Como hoy día es día el lunes, vamos a hacer día de lentejita. Y vamos a hacer un pequeño guiso de carne picada. Entonces, a ver, en cuanto a la lenteja, chicas, la verdad es que a mí las amas de casa, y bueno, incluida mi mamá, que es la experta en la cocina, dice que la lenteja tiene que remojarse de un día para otro porque bota una cierta sustancia que no es buena. La verdad no sé qué es, el hecho es que yo hago lo que me dicen. Entonces he remojado la lentejita y voy a hacerla hervir después botando esta agüita. Y he picado las papitas porque me gusta echar papitas picadas a la lenteja, pero eso es cuando ya cocina un poco y se atreza. Y estoy condimentando el pollo, ya le eché la pimienta y comino. La verdad es que lo mezclé porque no sé cuál es cada cosa. Y ahora voy a echar el guion. Para picar o para echar el guion, tienen que conseguir esta piedrita linda. Esta piedrita se encuentra en los supermercados Metro, Wong y Plaza Bea. Mentira. Esto lo encuentran en el río o en la playa, solo buscan que sea redondita y ya está. Entonces vamos a atlancar el guion. Ya saben, mi cámara se para cortando. No sé qué tiene aquellas que son de tech. Por favor avísenme porque mi cámara está que falla mucho. Y comienzo a golpear y maltratar. ¡Ay, Dios mío! Este guion me va a hacer quedar mal. Se supone que tenemos que golpear y golpear y golpear el guion hasta, hasta que por lo menos, ¡Dios! Tiene que tener un poco de, lo que yo quiero sacar de este guion es qué cosa, su jugo. No sé si ven que cae el jugo. A ver, vamos a volver a golpear el guion. La verdad, si alguien tiene otro método, por favor, me dice. Pero, esto no me enseñó mi mamá, esto lo hago yo en algún sitio, Vicky, que hacían esto, así que me he copiado. ¿Quién? No sé, pero personalmente a mí me gusta que tenga un toquecito de guion. Y este guion está medio seco, creo, porque no botan nada de jugo. Ya está. Ya está. Ese es su jugo, este guion ya lo botamos. Eche el de pimienta y comino, me falta, me falta el ajo. Y el ajo, voy a retirar una cantidad. Siempre es bueno comer bastante ajo, porque hace bien el trabajo para, para, la voz. Y yo que trabajo mucho con mi voz en la universidad, ahí litigando. Es bueno eso. Entonces le echo un poquito de sal. Y también allá lo que yo suelo echarle siempre a la comida. Es un poquito de guion. De guion, digo, perdón, de... ¿Cómo se llama esto? Sí, ya. Uy. A lo salvaje, a lo salvaje. Chicas, ya saben, cocina extrema con marido y vela, ¿sí? Sobre todo cosas sencillas y fáciles, no muy complicadas. Bueno, le dan una buena, una buena, una ñociada al pollo, por acá y por allá, para que se pueda condimentar todo. El guion, el ajo, la pimienta y comino, el sal, el sillao, perdón. Y se va a dejar esto macerar un ratito. Acá no se echa chicha de jora, por si acaso, acá es solo esto, ¿sí? Que es como para que le dé el gusto nada más. Entonces esto lo dejamos macerar. Uy, mejor lo pongo por allá. Y vamos a lavarnos las manos y vamos a proceder a empezar a hacer hervir la lentejita, pero ya les dije que botar esa agüita que ha estado remojándose y ponen una nueva agua fresca para hacer hervir. Vamos a prender la cocina a todo fuego porque ya es tarde. Y lo dejamos hervir y volvemos, chicas, con lo demás. Un besito. Ya, chicas, a ver, está hirviendo ya mi lentejita. Ya dio, este es su segundo hervor. Y como está hirviendo, voy a echarle la papa. Pero esta papa la voy a escurrir. Ha estado remojada para que no se marchite en agua. Y vamos a echar a la lenteja. ¿Sí? Uy, ahorita se me rebalsa, ahorita se me rebalsa. Y chicas, para aquellas que me criticaron, que usaban la cuchara, acá está mi cuchara de palo. Removemos y dejamos que sigue hirviendo hasta que se consuma. Hasta que se consuma eso, ¿sí? Vamos ahora a adresar para la lenteja. A mí siempre me han enseñado que tengo que adresar. Entonces vamos a prender. ¿Ese no es? Y esta es. Entonces vamos a adresar. Se nota que no cocino. Vamos a adresar. Y vamos a echar un poquito de aceite. No, creo que se me pasó. Vamos a dejar que se caliente. Y después del aceite vamos a echar esto. Lo ha calentado. La verdad es que yo le tengo miedo al aceite porque yo ya me he quemado varias veces. Hasta en la cara me ha caído. Ahora echamos esta cebollita. No estaba tan caliente. Esta que sale parece que un chapocón me adrezo. Esta que se vuelve la cebolla. Bueno, creo que el aceite no está. Tienes que esperar que caliente y adresa. Miren, hay personas que cocinan, lo doran, hacen. Que tienen tiempo, ¿ya? Esta es cocina extrema con maribela. Y acá estamos contra el tiempo. Yo tengo que irme a hacer mis compras. Y de ahí trabajar. Así que es una cocina sumamente apurada. Dejamos que caliente un poco la cebolla. Mira, yo personalmente, no sé si ustedes, pero es que es gusto y gusto. Yo creo que en la cocina uno puede combinar todo. Es como cuando te maquillas, ¿no? Y digo, qué sombra le he hecho que yo. Esto no sé qué es, pero yo siempre le he hecho. ¿Qué es? No sé, pero le da un saborcito que a mí me gusta. La verdad es que no sé. A ver, si alguien sabe qué es, dígame. Pero yo siempre lo veo acá, que mi mamá supongo que comprará. Pero yo siempre le he hecho eso para que le vea un color. ¿Ves? Le da un color medio amarillo a lo que yo. Me va a ser yo de cocina cero. Y bueno, ya se está cocinando. Y he hecho el tomate. Yo soy un poco apurada para cocinar porque estoy contra el tiempo. Entonces voy aplastando. Porque yo lo que... El tomate, yo siempre sé que la cáscara es su alimento. Pero yo para adresar, le saco la cáscara y las pepitas. Y adreso de esta manera. Tengo que echarle sal. Creo que está bien. O es mucha sal. Y ahí está. Voy aplastando el tomate para que bote su juguito. Como les digo, yo ando apurada. Que yo misma ando aplastando el tomate. Porque se supone que esto debería cocinarse. Y ese juguito, este... Ese juguito, este... Solito brotar, ¿no? Pero lamentablemente no tengo tiempo, chicas. Así que yo lo hago así. Es una cocina para aquellas chicas que tenemos que trabajar, salir. Y estamos sumamente apuradas y contra el tiempo. Aparte que este tomate creo que ha estado muy verde. Porque miren, no se aplasta mucho. ¡Ah! Se voló todo mi tomate, Dios mío. Estoy tratando de que... ¡Ah! Se presione. No se olviden que el día martes tenemos un directo en Lindas. Para hablar de muchas cositas. Y este... Y también darles el número de celular. Fono... ¿Qué nombre lo han puesto? Fonovela, ¿no? O Belafono. Belafono, Vondafono. Perdón, ¿qué me confundo? El Belafono. Ya. Entonces, este adreso. Este adreso, una vez está preparado. Ay, disculpen chicas, estoy concentrada aplastando esto. Una vez está preparado, lo trasladamos. Creo que falta. Debo ver si las críticas... Eso falta... Falta... Este... Como me dicen, dorar. Falta no sé qué. Chicas, pero así. Esta es una cocina extrema, ya les he dicho. Ya es el estilo de Maribela. O sea, cada una tiene su estilo. Fue bien su papita, adoran, no sé cómo harán los demás. Pero a mí me gusta hacer mi lentejita con papitas y agresada. Ya, creo que ya se me va a quemar la vida. Y este adreso lo he hecho a mi lentejita. Ahora, voy a seguir echando el aceite porque acá voy a hacer mi guiso. Vamos a revolver esto. Ya está con sal todo. Y dejar simplemente que hierva y se consuma hasta que estén bien cocinadas la papita y la lenteja. Ay, me estoy hablando muy bajo, creo. Y ahora vamos a picar. Ay, Dios. Se me quema el aceite. Ahora sí se me va a desresar. Este es el cus y cusa de Maribela. Ay. Dios mío. Es que me eché el aceite. No había picado la cebolla. Ya. A ver, vamos a ver. Ya ves. Ah. No se estaba quemando ni cebolla ni el aceite. Creo que así debía estar el otro, ¿no? Chicas, disculpen si a veces me quedo callada, pero me concentro tanto en el aceite y de eso. Porque ya me ha pasado que he quemado el adrezo y se tenía que volver a lavar la olla. Entonces trato de no quemar nada ahora. Sobre todo porque estoy siendo grabada. Y estoy demostrando mi arte culinario. A ver, todo el tomate. Y esto es el adrezo para el guiso. Ya no es el adrezo para, para la lentejita. Y acá, como va a ser un adrezo, vamos a echarle un poco de, acércate hija, esto es ají mirasol. No sé por qué, las mamás lo sabrán, pero mi mamá dice que echarle ají mirasol es mucho mejor que echarle ají amarillo. Sale más rica la comida, no sé qué tanto. Entonces yo hago caso a mi mamá en algunas cosas y en algunas no, porque también trato de hacer algunas cosas que a mí me gustan, por ejemplo, ¿no? Entonces le echamos aquí mirasol. Le vamos a echar un poquito de ají especial. La verdad es que no sé qué guiso estoy haciendo. Como les dije, estoy haciendo lo que hay. Y mi mamá dice que se le debe echar pomarola. Por eso digo, no sé qué es de esta harina o qué cosa será. ¿Le echa pomarola? No, no. Yo no sé lo que es pomarola. Es tipo tomate, pero no, 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 no le voy a echar pomarola, porque le echar un tomatito. Y ahora sí, el pollo, ya murió el pollo hace rato. ¡Madre pollo! Y vamos a echarlo. El mágico momento. Ahora creo que se me quema el liso porque hay mucho pollo. Y poco. Bueno, este servicio que va a acompañar a mis sabrosas lentejitas, que ya lo van a ver al final, como queda, chicas. Entonces, hasta acá las dejo lindas. Ya les presento cuando al final sirvo el plato para ver cómo quedó. Bueno, veía, quise mostrarles esto. Estoy un poquito, este, hoy día el sol ha salido terrible. Les juro que por mi calata estoy, estoy acostumbrado, pero lamentablemente no puedo. Un beso lindas. Ya les muestro cómo sale este experimento de comida. Hola lindas, ¿cómo están? Ya está, ahí está mi lentejita. Y ahí está el guiso. Lo que pasa es que yo no como arroz, lindas. Este, bueno, ahora últimamente esto. Así me salió el guiso. Y así me salió la lentejita. Ya secado. Y mis enanas son las que comen con arroz. En este caso yo solo, eh, solo lenteja y pollito. Y así quedo con el arroz lindas. Bueno, ahora sí, me despido. Un besito, las quiero mucho y espero que les dejo para algo. Nena, ¿puedo servirme un poco más? ¿Te gustó hijita la lentejita? Sí, sí me gustó. ¿Está muy rico? Sí. ¿Me recomiendas para cocinera? Sí. Entonces para tener platita todos los días. Y eso que se quejaron que les había servido mucho. Ya hijita, pueden servirse más. Vayan, vayan. Sí. Sí, sí, sí. ¡Vayan! Gracias por ver el video.